Y la Fiscalía General de la República presentó este martes ante el Tribunal Séptimo de Paz de San Salvador el requerimiento contra Juan Carlos Ramírez, acusado por el feminicidio agravado de su expareja Brianna Yvette Flores. El hecho ocurrió el pasado sábado en la avenida Los Andes de la colonia Miramonte. La fiscal del caso pide la pena máxima en contra del sujeto. Hemos completamente acreditado que Juan Carlos, que es el ex compañero de vida de Brianna, es la persona que le quitó la vida a la víctima el sábado 10 de julio. Ya le había amenazado de muerte, le daba vigilancia, le dio alcance y le quitó la vida. El caso tiene reserva. La joven, quien era empleada del hospital Benjamín Blum, deja a un menor hijo que había procreado con el victimario.